muy bien ya estamos de vuelta donde nos habíamos quedado en el episodio anterior y esta vez quiero ver si lo puedo alcanzar me traje una camioneta ahora a ver si puedo subirme aquí quiero tener la bazooka ahí está esto acá pero acercate y ahora y ahora apuntamos a ellos cuidadito con estos bien creo que es como la primera horda no cuidad con aquel apuntamos apuntamos ahí está adiós nos están indicando en el mapa perfecto aquí otro ah no este no había muerto vaya quedan dos nada más quedan dos nada más me explotó el camión y todo mira uy desde el francotirador no lo puedo no importa le tiramos esto ya está si están al lado de un auto pues nada explotar no le tiré y la granada no sé dónde tirar la granada no importa el otro que estaba aquí que está aquí al lado mío lo está matando todos voy a echar un vistazo a Phil ok bueno yo quería la bazooka espérate bueno no hay límite de tiempo así que puedo hacer algo puedo hacer esta esta cosita esta cosita ok ponerla aquí que yo quiero la bazooka bien y la tengo vamos y el otro ese como el la botella esa que la tiras y explota molotov creo que se llama no me acuerdo como no me acuerdo perfectamente pero atentos tenemos la bazooka igual vemos una miniatura así con la bazooka que grande que hermoso mirándolos ahí como como están muertos sabes a ver si lo puedo ahí sabes algo así la miniatura va a quedar a ver cuando él los mira ahí exacto queda muy bonito ok perfecto ya tengo la bazooka disponible ahí 25 mil ahora lárgate de aquí uy es un poquito le falta un brazo el tipo mira y tratándole un brazo ha matado a varios ok por 25 mil es mucho no 25 mil para la bazooka bueno pero ya la tengo o sea digo cuando no la tenga para venir a comprarla y todavía no puedo abrir esto será que en algún momento estará disponible que curioso ok bueno pues misión completada chicos ya nos podemos ir de aquí podemos ir a a por la siguiente misión pues nada oh mira esto se cerraba no sabía que se cerraba bueno podemos ir hacia la siguiente misión creo que voy a ir a la misión de Kenchi ahora ya que no estoy viendo ninguna otra no me han dicho de momento que vaya al teléfono aunque el teléfono sigue ahí para hacer la carrera cuando yo quiera pero de momento voy a ir a Kenchi porque la A no está disponible es extraño pero la A no está disponible o sea la A de Atsuka creo que se llamaba la chica no me acuerdo bien pero bueno la amiga de María nada ok vamos para allá vamos a ver que nos ofrece Kenchi esta misión no parecía o sea parecía un poco complicada en la episodio anterior por lo que se vio pero al final simplemente tenía que concentrarme y disparar y matar y ya está sabes pero bueno no sé por qué siempre aquí está quedando como que la tercera misión que hago es la más complicada sabes la que tengo que dejar para el siguiente episodio pero bueno o sea la de Kenchi ahora va a ser como la más sencillita y la después la que la siguiente que haga va a ser la complicada la que me va a hacer dejar hasta el siguiente episodio digo así que bueno nada vamos a ir por acá ya se vienen las navitas ustedes bueno evidentemente en minecraft van a tener sus respectivos especiales pero tengo que hacerlo lo más rápido posible porque siempre lo hago muy tarde no sé por qué pero bueno siempre tengo algo que hacer sabes y lo termino publicando tarde al video del especial pero bueno ok vamos a ver qué quiere Kenchi heroína no sé ¡Gracias! ¡En los ríos de nuestros enemigos! Pues entonces, pues eso, que se vienen navidades y se vienen especiales, y también algo que estábamos hablando hace un momento nada más, algo muy especial en Lifecraft se va a venir, así que prepárense, que prepárense que esto va a ser un poquito más, digamos, interesante a Lifecraft. Así que nada, lo dejo ahí, lo dejo ahí en el aire. Ok, a ver, aquí hay uno, ¿lo tengo que matar? Clicante desnudado, listo. Ok, lo tengo que matar, a todos. Entonces, por allá hay otro, aquí hay uno, pero no sé dónde está. Ya lo vuelvo a repetir, lo malo de este GTA es que no me indica si está en la parte superior o en una parte de abajo, está aquí en el parque. En todo caso, estaría en una parte superior, porque no está a mi altura. A ver, aquí está. Y placa, listo. Lo siento al otro que ahí ha tenido que morir por su culpa, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir por este lado, a ver dónde está el otro tipo. Por cierto, quería hablar una cosa sobre un suscriptor que comentó una cosilla un tanto curiosa, ¿sabes? Y quiero, quiero hablar, quiero aclarar este tema. Bueno, no aclarar, sino que hablar un poquito con ustedes. Hace mucho un yard de estándar por las calles. No es este. Ok. Uy, 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 uy. Ahí está. Quiero comentarles una cosa y es que hace poco, bueno, no hace poco, creo que fue hace unas semanas, que un suscriptor comentó algo de que tenía una enfermedad, creo, sí, y me lo comentó en un video. Y después, en lo que comentaba sobre la enfermedad, me dijo que vaya a ver algo en su canal que era interesante y que quería que lo vea y que quería que opine sobre ello. Bueno, le dije que bueno, que me gusta esto, tal, lo que me mostró y nada, que esperaba que se mejore de su enfermedad. Y nada, que al final lo que vi, lo que me mostró, lo que me dijo que vea en su canal, no era de él. Era de un canal de un youtuber mayor, que ya tiene como un millón de suscriptores ya. Creo que más de un millón, no lo sé bien, pero nada, que lo había tomado de un youtuber mayor. Y nada, un amigo, como yo no sabía nada del tema, un amigo me había dicho que nada, que lo que me está diciendo es una mentira total y que no le crea, sin más. Ok. Y me dijo, mira este video y me lo probó y todo, y sí, era una mentira lo que me había dicho el suscriptor en los comentarios. Y nada, no quiero dar nombres porque no quiero que vayan en contra de él ni nada de eso. Es simplemente para aclarar una cosa, no ganan nada mintiendo, ok. Yo, o sea, después de lo que hizo, o sea, de mentir sobre que eso que él publicó en su canal era de él, no sé si lo de la enfermedad también es una mentira. O sea, no sé si está tratando de hacerse la víctima o algo así como para ganar al público, que no lo logró, no lo va a lograr así tampoco. Pero, no sé si está intentando hacerlo como eso. Es un poquito, sabes, un poquito extraño. Pero bueno, que sepan que no ganan nada mintiendo. Yo llevo unos cuantos miles de años acá sin hacer clickbait, sin hacer miniaturas llamativas, sin hacer nada de ese tipo. Nada de ese tipo de cosas que hacen los youtubers grandes, bueno, grandes entre comillas actualmente, que no se merecen ese tipo de fama. Pero bueno, ya sabes, YouTube no limpia ese tipo de contenido y que la vamos a hacer nosotros, no podemos hacer nada. Pero bueno, una cosa que nada, eso nada más, que no ganan nada mintiendo. En serio, o sea, tarde o temprano se va a descubrir las mentiras. Porque mi madre, como dice mi madre, las mentiras tienen patas cortas, así que bueno. Nada, voy a ir a por este último. Y ahora hay una nueva suscriptora que me dijo que se llama María, sabes, como la otra María. O sea, no es la misma María. Uy, fallé. Ah, ocho. Bueno, lo voy a intentar matar a los ocho. Mientras vamos comentando cosas. Que hay otra María en el canal, que tiene una foto ahí muy guapa. Pero mira, espero que esta María no me diga lo mismo, sabes, que tiene algo en su canal para mostrarme y que tenga otra enfermedad. Sabes. Pero bueno, lo dejo ahí. Entonces hay una misión de Kenshi. Perfecto. Entonces vamos a hablar por la misión de Kenshi. Así que bueno, nada. Simplemente eso, un pequeño consejo, que no ganan nada mintiendo y menos en una plataforma como esta, sabes. Igual lo que son sus amigos lo estaban apoyando por la enfermedad y todo. Pero no sé si es verdad lo de la enfermedad después de que me haya dicho que vea algo ahí en su canal de YouTube que no era de él. Que lo había copiado de un YouTuber más grande, sabes, que yo lo podría haber visto o no. Pero nada. Lo dejo ahí. Le comenté, le comenté sobre, 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 sobre como, sobre lo que mintió, sabes. Y nada, lo que hizo él es borrar el video. Y sin más, quedó como que, como mentiroso. Sin más. Así que nada, no quiero dar nombres ni nada. Para que no, no intenten quedar mal con él y nada de eso ya. O sea, no es que esté enojado ni nada de eso. Sino que, sabes, es como un poquito malo que haya hecho eso. Pero no es que esté enojado, o sea, no fue la gran cosa. O sea, fue algo muy pequeñito, sabes, pero no me gusta que me mientan. Al final, no estoy enojado ni nada de eso. Igual este suscriptor que ha hecho eso puede seguir comentando las cosas bonitas que comentaba antes. Y no volver a decir mentiras, sin más. Que se le voy a agradecer un montonazo. Que no estoy enojado para nada. O sea, simplemente que no lo vuelva a hacer, sin más. Eh, a ver. O sea, por qué me voy a enojar, sabes, si no me afectó de nada. Ahí está. Traficante eliminado. Uno. No sé cuál es el tiempo que tengo que correr porque... Igual no tengo que dejar que se escapen. Ese debe ser el problema, que yo le deje escapar. Ok. Bueno. Vamos a ir a por otro. Necesito un coche rápido. Como lo había dicho antes, excepto este que está aquí. Igual aunque se destroce, no importa. Vamos a ir lo más rápido que pueda a por ese que está por allá. Ok. He visto que ya vamos creciendo muy rápido. Inesperadamente, somos 92 personas en el canal. Sí, 92. Y ahora es cuando se desuscribe uno y somos 91, sabes, de vuelta. Pero, bueno. No, no les voy a... No les voy a negar la desuscripción. Ok. Vamos a ir por acá. Igual los que no me quieran aguantar, lo que no hago, les guste el contenido, tienen toda la libertad de suscribirse del canal. Yo simplemente quiero a gente que esté viendo los videos constantemente. O cuando pueda. O sea, lo que ven los videos ya con eso a mí me basta. No me importa si les llega tarde la notificación, ya es normal de YouTube. O sea, no pasa nada. Así que este está un poquito lejos. Voy a ir por el otro. Así que nada, yo se los agradezco un montón a todos los que están viendo actualmente el video. A todos, a todos. Y pues nada, porque siempre están apoyando y comentando cosas bonitas. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Igual los nombro son Michael, Michael Cluster creo que se llama. Gian Castro, Gian Castro, Gian Castro, que no sé si eran hermanos, el hermano de Gian, ¿sabes? El hermano de Gian, es una serie en Cartoon Network. Que, mira, si el hermano de Gian es Gian, ahí sí que voy a quedar loco, ¿eh? Ok, Gian Castro, que siempre me está comentando cosas bonitas por el Whatsapp, ya sea por YouTube, por todos lados me está comentando cosas bonitas. Y, a ver, a quién más, a Ariel, que siempre fue un suscriptor muy fiel del canal. Y, a quién más, es que no quiero olvidar, a Gamer4Life también. Muchísimas gracias por siempre por estar comentando. Y es que no los tengo que anotar, me estoy, me estoy, lo estoy diciendo de memoria. A ver si me acuerdo. Pero, a ver, son 8 nada más, me queda uno, 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 me queda uno nada más y los mato y tengo el respeto del señor Kenshin. Ok, me está, me está. Uy, se me fue el otro. Aquí hay uno, 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 aquí hay uno. Perfecto. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? No se me ha ido este. Está aquí, está aquí, está aquí. El hospital, míralo. Doy la vuelta porque quiero darle un choque muy bonito, que le va a gustar y se va a quedar loquísimo. Ahí, perfecto. Ya son 8. Un Yardy anda por las calles. ¿O serán más de 8? O sea, este último lo tengo que pillar. ¿Dónde está, dónde está? No se me ha ido. O bien, felicitaciones, mataste a 8 Yardy's. Perfecto. Uy, no. Fuera. Vaya. Bueno, chicos, al menos hemos completado la segunda misión. Ahora es cuando me viene la misión más complicada. La que no voy a poder completar. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Así que nada. Estoy muy contento por eso que estén apoyando muy frecuentemente el canal. Y nada. Que siempre se los agradezco a todos. A todos. Pero a todos. Si los puedo saludar a todos, los voy a saludar a todos. Venga. A ver. María, que... Bueno. María dice que es la nueva suscriptora del canal. Y tiene una foto ahí, todo sexy. Que no sé si será real. ¿Sabes? Pero bueno, lo dicho. Espero que esa María no me... No me diga que está enfermita y tal. Ok. Y que me mande cosas de otros youtubers. ¿Sabes? Que yo lo mismo la podría ver en un canal de ese youtuber. Pero bueno. Me pongo esto. Estoy viendo... A ver si les puedo encontrar a todos los nombres. Es que son varios. Últimamente son varios. Y... Y quiero buscar sus nombres para saludarlos a todos. Pero bueno. Mientras tanto, voy buscando eso. Mira en la cinemática. Pocca evidencia. Otra vez en el baño. ¿Jajaja? Sé a un hombre realmente importante en la ciudad. Un toque subyacente con... ¿Podemos decir? Un gusto exótico. Y el dinero para acudir a ellos. Él está involucrado en un tema legal. Y la prosecution tiene algunas fotos de él. En una partida de la morgue o algo. La evidencia está siendo dirigida por la ciudad. Tú vas a tener que romper ese carro. Y recorrer cada pequeña parte de la evidencia. Cuando se cae todo. Dejadlo en el carro. Y ¡tortúrlo! Bueno. Nosotros vamos a hacer bastante bien con esto, niño. Ay, Dios mío. Esta misión huele a que es un poquito complicada. Bueno. Los voy saludando. Loli Sosa. Que siempre comenta los videos. Ariel González. Que es el crack de siempre. Que lo quiero muchísimo, Ariel. Que siempre está comentando cosas bonitas. Que me pidió Bullet Force. Que posiblemente lo suba. Antes de Navidad. O en Navidad. Como quieran. Cuando quieran lo voy a subir. Pero sin The Other Boy. Porque The Other Boy me dijo que... Me acaba de decir que... El juego al final no le andaba. Disculpenme. Que dejéme dejar un momento. Que el juego al final no le andaba. Y... Y que ya se fastidió. ¿Sabes? Que no quiere seguir intentándolo. Pero bueno. No pude configurar los controles bien. Y que le andaba con lag. Eso fue lo que me dijo The Other Boy. Y nada. No le voy a rogar tampoco que juegue ese juego. Así que lo tendré que jugar yo solo. Posiblemente van a ver una siguiente partida de mi solo. Voy a ver si puedo poner el audio del juego. Por aparte o al menos. Pero bueno. Lo intentaré al menos. Así que nada. Ya se dio cuenta este que lo estoy siguiendo. Así que bueno. A veces eso con bullet force. Y... Que se yo. Posiblemente sube algo de navidad. Ahí estás. El fiscal ha retirado la prueba. La prueba, la prueba, la prueba. Esto. Tienes uno de seis paquetes de pruebas. O sea que tengo que... Tengo que pegarle como... ¿Seis veces? Estaré en un coche más rápido. Otra vez. Sí. Otra vez. No. Es que todos se alejan de mí. ¿En serio? Vaya. Bueno. Ariel. 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 María ya dije que es la supuesta nueva suscriptora. Que no sé si será real o no. Pero bueno. Lo real lo digo por la foto. Porque la foto, ¿sabes? Es muy... No sé. A Star Kubrick. Ya lo dije. Que siempre María está apoyando los videos. Que siempre se lo agradezco un montonazo. Que María me pediría que salude a Paulina. Pero lo hago por ella. No por Paulina. ¿Sabes? No pasa nada, Paulina. Cuando puedas, puedes ver los videos tranquila. Así que nada. Un saludo a Paulina también. Y bueno. A Loli Sosa, Ian Castro, Jorel Castro y a los demás. Porque estoy viendo simplemente lo que comentaron en el video de Lifecraft. Y a Ian Castro y a Jorel Castro no lo estoy viendo aquí. Así que nada. Un poquito extraño esto. Pero bueno. Ellos siempre están comentando en los videos. Aquí tengo un auto. Bien. Llevo este. Tengo dos nada más de seis. Me faltan cuatro. Tengo dos nada más de seis. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces estará por allá el otro. ¿No? Estoy viendo si han comentado o no. Igual que me equivoqué. Bueno, no lo veo. Si... Uf. Se me está yendo. Se me está yendo. Se fue por el puente. ¿Se acaba de ir por el puente? ¿O no? No. No se fue por el puente. ¡Ay, Dios mío! A ver. Te voy a saltar por acá. ¡Uy! No, aquí no me hundo. Aquí no me hundo. Aquí no me hundo. Perfecto. Ahí está. Ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Espero que... Espero que este no se me escape y nada de eso. Simplemente tenga que golpearlo. Y... Me hago la tercera misión, ¿sabes? Por primera vez. Ok. El fiscal se ha tirado a otra prueba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Déjenme agarrarla. Déjenme agarrarla. A ver. Ah, la puedo agarrar con el auto. Perfecto. Me voy. Adiósito. Adiósito y no Jesús. Ok. Ok. Vámonos, 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 vámonos. Chistes malos. De gratis. Por NicoFace. Ok. Le damos otro golpe fuerte más. Y me suelta otra. Perfecto. Ok. Bien, lo tengo. Estoy invatando un montón de gente. Lo siento muchísimo. Oh, Dios mío. Qué mal. Me hubiera puesto la... La... La blindación. No sé si se dice así. O sea, el chaleco de blindado. Pero no tuve tiempo. Ok. Vámonos. A ver si lo encontramos. Pues nada. Eso ahí quedan los saludos que... Que había dicho antes. Que a ellos siempre les agradezco muchísimo. Por apoyar el canal. Siempre. Están siempre activos. Ok. Vamos. Es que así me dan más ganas de subir videos. A ver, frecuentemente. Pero últimamente no sé por qué mi internet está yendo un poquito mal. Y tengo que estarles rogando para que suba a tiempo los videos. Así que si un video no llega el miércoles. Es simplemente por culpa del internet. Así que bueno. Intentaré también adelantar videos. Porque... Después de Navidad. Me voy a ir de vacaciones. Y no estaré por un breve tiempo. Así que... Así que... Así que voy a intentar adelantar videos para que no se queden sin videos en el canal. Y que esté siempre activo. Ok. Lo voy a intentar. He dicho. Lo voy a intentar. No sé si podré. Ok. Por acá. Lo voy a intentar. El auto de la chica esta. Así que me lo puedo llevar. Si cayó de arriba el fiscal y no le explotó el auto. No sé si hay. No sé si hay. No sé si hay. No sé si hay. Bueno. Me quedan simplemente dos pruebas más. Y sin más. Y creo que completo la misión. Uy. Bye. Cuando quiero... Paso por encima de los policías. ¿Sabes? A ver. Aquí. ¿Viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, al policía no. Ay, Dios mío. Me ha puesto un suscriptor, no me acuerdo quién era, de todos lo que están comentando siempre. Que me desafíen a sobrevivir por 15 minutos. Bien, el fiscal ha reteado otra prueba. Perfecto. Bien, la tengo. Que me desafía. Oh, la tengo aquí. Deja la prueba en el coche y después prende el fuego. ¿Cómo las dejo en el coche? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a decir? No me acuerdo. Vaya. Ah, que un suscriptor me decía que se olvidaba por 15 minutos con 5 estrellas. 5 estrellas creo que me dijo, no eran 6. Aquí son 6, eh. Pero me dijo con 5 estrellas. Creo que era con 5 estrellas, no lo sé bien. Pero, no lo sé, no lo sé. Si puedo, lo hago y lo dejo como video random, sin más. Y posiblemente lo haga. No lo sé. Le dije que el reto ha aceptado porque posiblemente lo haga. Ok, es como una pequeña tontería sin más. No, tengo que salirme del auto. Oh, lo logré. Pero morí. Lo logré, pero me morí. ¿Qué tal? Nada. Ahí está. Misión hecha. ¿Y ahora qué? Mira, salió una D. Salió una D. O sea, me he muerto haciendo la misión. Completando la misión. Pues nada. Yo supongo que hasta aquí no más puedo dejar el video de hoy. Ya dura 30 minutos creo, aproximadamente. Pero bueno. Hasta aquí no más lo dejo. Ya saben que si les ha gustado, les agradezco mucho un me gusta y compartir con sus amigos. Y si se suscriben al canal para más. Si escuchan un sonido raro cuando hago así. Es porque mi garganta está un poquito mal. O porque se escucha el eco aquí en la habitación. Pero bueno. Espero que no les moleste. Así que nada. Ya saben que si les ha gustado el video, lo repito. Si les ha gustado el video, les ha gustado mucho un me gusta. Y compartir con sus amigos. Y si suscriben al canal para más. GTA 3. En GTA 3. Es que siempre digo Lifecraft en Minecraft, sabes que GTA 3 sin más queda como raro. Y que nada. GTA 3 en GTA 3. Aunque. Quiero asegurarme de que completé la misión esta. Quiero asegurar. Simplemente quiero asegurar. Porque no sé. Se me salió un misión superada. Pero no lo sé. A ver. Ah, sí. Sí, sí, sí. La completé. Bueno. Bueno. A esta la cancelo. La cancelo. Y... Y nada. Y ahora me voy a tirar al río sin más, sabes. Para cancelar la misión. Y que... Y después guardar la partida. Así que bueno. O sea, sí se superó la misión. Porque creo que era de este tipo, ¿no? Sí, era de este tipo. Así que nada. Hasta aquí nomás lo dejo. Ya saben que estoy muy, muy agradecido. Ya somos 92 personas. Ya estamos casi... Casi por completar la meta. O sea, mi meta al principio de año. Yo dije que era... Tener 100 suscriptores. Y ya estamos a punto de completarlo, sabes. Estamos en 92. Y nos quedan simplemente 8 personitas más. Y ya está. Y soy feliz. Y evidentemente. Esperen un especial 100 suscriptores, ¿ok? Espérenlo. Así que más vale que... Compartan los videos y demás. Para que lleguemos a los 100 suscriptores. Lo más pronto posible. Así que bueno. Nada. Hasta aquí nomás lo dejo. Y nos veremos en la próxima. Hasta. Y vemos.